¡Sorita, bebé! ¡Hola amiguitos! Hoy estoy muy feliz porque voy a hacer un juego que se llama Adivina lo que la persona de atrás dibujó Y tengo unos invitados muy especiales Ellos son los meñiques de la casa ¡Hola! ¿Cómo están? Estamos listos ¡Hola! ¿Cómo están? Estoy muy feliz de estar aquí ¡Yay! Está bonito para hacer los mejores dibujos, mejor que Picasso ¡Exactamente! ¿Empezamos a jugar? ¡Sí! Está súper sencillo, vamos a hacer equipos Yo quiero hacer equipo de... ¡Yo de... ¿De quién será? ¡Y un cadáver! ¡Ay! ¡No! ¿Cómo vas a dejar a tu tirito tan bonito solo? Yo creo que vamos a ponernos de acuerdo Yo creo... Yo creo que para que sea justo, ¿no? Para que sea una competencia bien justa Tiene que estar equilibrado ¿Vos voy a hacer adultos por adultos y niños con niños? ¡O adulto y niño y adulto y niño! Para que sea más justo y sea un adulto y un niño vamos a hacer ¡Sarita, bebé y su tirito! ¡Y Larita, bebé y no es cierto! ¡Larita, bebé! ¡Y Lara Campos y Rosy! ¿Quién va a dibujar en la pizarra? ¡Yo! Ok, primero las niñas en la pizarra Ok, tenemos las hojas Hoja número uno, hoja número dos Ok, entonces la pizarra va a ir de manera vertical Para que la otra persona no pueda chismearlo Porque el otro está jugando ¡No chisme! ¡No chisme! Y mi abuela me va a ayudar a sostener la pizarra ¡Bravo! ¡Bravo! Es el trabajo más difícil de todos Muchas gracias, abuelita ¡Bien! Yo tengo una pregunta ¿Ya sabemos cuál es el dibujo de la ronda número uno? ¡No! Ok, el dibujo de la ronda número uno es ese que están viendo en la pantalla Y lo vamos a hacer a la cuenta de ¡Uno, dos, tres! Ok, Samira, vamos, mira ¡No, es que no se me trape un poco! ¡Bien! ¡No! ¿Qué es el dibujo de la ronda número uno es ese que está haciendo? ¡No, no sé qué estar haciendo! Bueno, ya yo terminé, amigo. ¿Terminaste? Sí. Ah, no, pues yo no. Ok, ok. Bien, muy bien. Ok, y para terminar, para terminar. Ok, y ahora para terminar. Así, mira, así. Y... ¡Eso! ¡Muy bien! ¡Chócalas! ¡Chócalas, chócalas! Creo que lo hicimos bien, creo que lo hicimos bien, no sé. Tenemos que ver qué hizo el otro equipo. Ok, y Sarita va a ver qué era lo que yo le dibujé en la espalda a la cuenta de... ¡Uno, dos, tres! ¡Ey! ¡Yo creo que lo hicimos bien! ¡Es una flor! ¡Muy bien! Muy bien. Tarito va a ver lo que yo le hice en la espalda a la cuenta de... ¡Uno, dos, tres! ¡No, no, no, no! ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Ganamos! ¡Ganamos! ¡Fue el primer punto de nosotros! ¿Qué dice el público? Mi flor por primera vez quedó más bonita que mi dibujo del vídeo. ¡Bravo! ¡Sara y yo ganamos! ¡Punto número uno! ¡Sí! ¡Punto, regalos! Ok, chicos, este es el round número dos. Ya el dibujo que todas lo están viendo en pantalla. Y ya vamos a empezar a la cuenta de... ¡Uno, dos, tres! Ok. ¡Ay, no entendí eso! Ok. ¡Oh, muy bien! ¿Qué? ¡No, no, no entiendo nada! ¡¿Qué?! ¡Otra vez, otra vez! ¡No entiendo nada, no entiendo nada! ¡A ver! ¡No entiendo nada! ¡No entiendo nada! ¡No, no, no! ¡Otra vez! ¡Qué, qué, qué, qué! ¿Ok? ¡No! ¡A ver! ¡No! ¡A ver, va! ¡Qué! ¡No sé qué más está dibujando, Sara! ¿Ya? ¡No puedo pensar! ¡Ay, yo no sé qué es! Yo creo que dibujamos una mariposa. ¡No! ¿Y tú, Rosy? ¿Yo? ¿Un corazón? ¡No! ¡No, señor! ¡No, corto espíritu! Ok. La revelación del dibujo de Larita y Rosy. A la junta de uno, dos, tres. ¡No! ¡Cómo que no sé qué es! Tienes una pancha de pintura en tu playera porque le remarqué tantas veces que se traspasó. ¡Ay, qué bonito! ¡Ay, era un mozo! ¡Ay, era un mozo! ¡Claro! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Eso era! ¡Eso era bien bonito! A ver, ¿quién dibujó algo más parecido a un mozo? Yo creo que nosotros. ¿Qué? ¿Qué pasó en uno? ¡Ese es un punto es perdido! ¡Ese es un punto es perdido! ¡Los dos sí tienen un mariposa! Lo que va a pasar es que van a haber dos puntos extra. Si ganan Charita y Luigi, pues ganan ellos. ¡Vamos a ser los ganadores! Y si ganamos nosotros, quedamos en empate y se va a hacer una ronda extra. Si no entendieron, no se va a volver a explicar. ¡Mejor explicado, imposible! Tercera ronda. Comienza la cuarta de uno, la cuarta de dos, la cuarta de tres. ¡Vamos! ¡Vamos! Exacto. Muy bien, muy bien. Y ahora... ¡Es que no puede ser! ¡Tiempo! 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 Charita va a ver lo que yo le dibujé. A la cuenta de uno, dos, tres. ¿Se parece? Sí. Ok. Ahora... Clarita va a ver lo que yo dibujé a la cuenta de uno, dos, tres. ¡Sí! ¡Miren, miren, miren! El punto es para Rosy y para Lara. Entonces... Y estamos empateados. Ronda decisiva. No puede ser... Vamos a empezar a la cuenta de uno, dos, tres. Ronda final, chicos. ¡Nos vemos! Terminamos. ¡Tiempo! ¿Qué? Pero esto no tiene forma. ¿Qué es esto? ¿Qué es este? ¿Y cómo que terminamos? ¿Terminamos? ¿Por qué es eso? ¿Se parece, chicos? ¿Sí se parece? ¡Ay, ya! ¡Me ríen ya! ¡Ay, la abuela se te ríe que ríe! ¡Te ríen que ríen! ¡Ah, bueno, bueno! ¿Así? ¡No! ¡Viemos ya! ¡Sacamos el tiempo! ¡Una, dos, tres! ¡Se parece, se parece! O sea, este sí se parece un poquito a este, pero ¿qué es esto? ¡Era la boca aquí adentro! ¡Ay, creo que es muy bonito el de Sarita! A ver... ¡Ay, no! ¡Creo que ganamos, eh! ¡Ganamos! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Ay, no puede ser! ¡Hemos ganado! ¡Ay, Sarita! Bueno, pero la verdad, yo siento que Sarita en la última ronda lo hizo muy bien. ¡Miren, amigos! O sea, su dibujo estuvo perfecto, pero la verdad, yo no entendí, me equivoqué. O sea, literalmente fue expectativa, realidad. No, no puede ser, pero bueno. La verdad, que solamente ganaron en este video, porque en el siguiente les vamos a ganar nosotros. ¿Sí o no, Sarita? ¡Gracias! Sarita, es momento de despedirte de tus amiguitos. Bueno, amiguitos, gracias por ver este video. No se olviden de suscribirse a mi canal y darle like. Y gracias a mis invitados por venir a este video. ¡Suscríbete y los meñichos a la casa! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!